Bienvenidos a una nueva conferencia de Intenta Tereo. A ver, la sección de Sociedad Civil se planteó al programar el presente curso un ciclo de conferencias sobre el tema que tal vez sea el que más preocupa a la ciudadanía en este momento, la crisis. La crisis en sus diversas variantes, crisis económica, crisis social, crisis política, crisis institucional. En este contexto, inscrita en este ciclo, tenemos hoy aquí a Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Contemporal de la Universidad de Santiago, articulista de prensa y opinador habitual y muy organizado a los diversos medios, sin duda, bien conocido por todos ustedes. Sus opiniones, fundadas en un profundo conocimiento de la Constitución y del encamado legal que conforman las principales instituciones de nuestro país, son punto de referencia y de reflexión para las personas interesadas en la marcha de los asuntos públicos. Preguntas como, ¿es necesaria una reforma a fondo de nuestra Constitución? ¿Cuál debe ser la profundidad de esa reforma? ¿Una reforma, en un sentido federal, como pide inauguros, atenuaría las ansias secesionistas de los nacionalistas catalanes, vascos y tal vez gallegos? Estas son las preguntas que nos hacemos muchos, esperamos que salgan hoy de aquí, si no contestadas, no es fácil contestar a eso, al menos orientadas sus respuestas. Para presentar al profesor Blanco Valdés, tenemos con nosotros a Manuel Fraga, periodista y ateneísta. Digo Manuel y no Manuel, para evitar a sus respuestas equivocas. Con su nombre. Bueno, solo un par de frases sobre nuestro querido colega y compañero en la Universidad de Santiago, y buen amigo, estradense, y como tal, como buen estradense, como posterano 100%, que nació en el año 57, y como ya decía Javier, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Es autor de múltiples trabajos publicados en revistas especializadas, de ámbito americano y europeo, y de una quincena de libros. Los últimos, Nacionalidades históricas y Regiones sin Historia, La aflicción de los patriotas, La construcción de la autonomía gallega 1981-2007, La construcción de la libertad y los rostros del federalismo. Este último premiado como el mejor ensayo editado en España en el año 12 por la revista de libros en cultural. Repito, para quien quiera tomar nota, los rostros del federalismo. Roberto Blanco ha dictado cursos y conferencias en todo el mundo y ha trabajado para diversas instituciones de máximo rango, entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional, y últimamente para el Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa. Además de su actividad académica, desarrolla desde hace años una intensa labor en estadística, en revistas como Claves de Arroz en Práctica, el Noticiero de las Ideas, o la revista de libros. Experto de referencia en los medios de comunicación, es contacturio actualmente de Radio Nacional de España y de la Radio Valega, entre otros, así como firma imprescindible como analista político en las páginas de opinión de la Ode de Galicia. En esta cabecera titulada el viernes su artículo, bien, hablemos de la Constitución en serio. Hablemos, pues, profesor, de la Carta Magna, de su fatiga, de su reforma, y de los depende tras cumplir 35 años. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Manolo. A Javier, esto lo conocía solo de referencia. Manolo es un gran amigo desde hace muchísimos años. Fue compañero de estudios de uno de mis hermanos. Y, bueno, amigo, hemos pasado tardes, incluso noches, de estudiantes hace muchos años. Y muchas gracias a todos ustedes. Yo estoy absolutamente convencido de que hay mil cosas que hacer más interesantes en la tarde en Posterana que estar aquí escuchándolo a mí. Por tanto, como soy consciente de que asistir a una conferencia es siempre un acto de generosidad mucho mejor que darlo, mucho mejor que dar la conferencia, les agradezco muy sinceramente su presencia, como agradezco, como es obvio, a la Ateneo de Santiago que me haya hecho el honor de invitarme. Yo sé que por aquí, por las charlas de la Ateneo, por esta misma sala, han pasado personas ilustres. Y, por tanto, yo que soy un modesto profesor universitario, les agradezco sinceramente la invitación que ha atendido con sumo gusto. Yo intentaré ser no muy prolijo, ser breve. Intento nunca hablar más allá de 40 o 45 minutos porque creo que es una deferencia mínima hacia el público. 40 o 45 minutos es un tiempo prudencial, el público se lleva a una idea aproximada de lo que uno quiere contar y luego puede intervenir. No sé, hasta qué hora podemos estar aquí, no tengo que entrar a una idea de aproximadamente. Si yo hablo hasta los 9 de los 4, tenemos luego otros 45 minutos de debate para que vosotros podáis preguntar lo que os parezca oportuno. Yo me encuentro muy cómodo, decía Manolo que soy estadense de nacimiento y como voy a estadense, santiaguez de adopción, porque casi todos los estadenses los hombres, los que hemos estudiado en la Universidad de Santiago y los que luego nos hemos instalado aquí. De hecho, he vivido muchos más años en Santiago que en mi pueblo, en la Estrada y me siento de aquí, mis hijas han nacido aquí y me siento de esta ciudad en la que tengo muy buenos amigos entre otros los que están sentados en la primera fila de esta sala. Bien, el título en primer lugar, ¿por qué fatiga y reforma de la Constitución? Como es probable que haya algún ingeniero en la sala o alguna persona relacionada con la arquitectura o con la arquitectura, con toda seguridad porque está generado esto. En fin, con la ingeniería, etcétera, me permitirán que explique esto de la fatiga de una manera absolutamente pedestre y sin profundizar. La fatiga de materiales, saben que se produce cuando un material está sujeto a movimiento, de manera tal que se produce una fatiga, es decir, un cansancio del material que da lugar a que el material sufra y entre en peligro de ruptura y, por tanto, en peligro de que la máquina en el que el material está instalado, deje de funcionar. Por eso hago de fatiga de materiales en relación con la Constitución y de reforma de la Constitución, que es un tema que está absolutamente de actualidad. Hace tres o cuatro días, hoy día 9, 6, cerraríamos el 35 aniversario de la Constitución española del 78 y en los diversos especiales que publicábamos periódicos, en los diversos especiales de radio y de televisión sobre la Constitución, sobre ese 35 aniversario, el tema de la reforma estaba permanentemente presente. He leído interesantes entrevistas en todos los medios de comunicación sobre esa cuestión. Entrevistas desde personas tan relevantes como Felipe González, Miguel Ero de Millón, con su guerra, Miguel Roca, que opinaban sobre la Constitución. Por tanto, voy a intentar situar el problema para, más que nada, suscitar dudas, más que suscitar certezas, porque en realidad es que es un tema sobre el que es difícil suscitar certezas. Hay una constatación que parece obvia, y es que hay un altísimo porcentaje de la población española que está convencida, de los que se preocupan de estos temas, un altísimo porcentaje de la población española que no le preocupa nada esto. Pero en fin, de los que se preocupan por estos temas, que son una parte relativamente pequeña de la población, hay un altísimo porcentaje convencido de que la Constitución tiene que ser reformada. 35 años después de haberse aprobado, la Constitución ahora se ha reformado. Probablemente a esa condición se llega como que se obedece el hecho de que en realidad en 35 años se ha reformado solo en dos ocasiones, y además para dos cuestiones de muy poca relevancia. En una primera reforma se tocó solo un artículo para permitir que los extranjeros pudieran votar en las elecciones locales, pudieran ser votados, pudieran ser candidatos en las elecciones locales, esto venía existido por el Tratado de la Unión Europea que se firmó en Máster en 1992, y posteriormente se reformó en horas 24, como en el poema, el artículo 135 para introducir un techo de gasto. Dos reformas poco relevantes. Por lo tanto, ahí está la idea. La Constitución tiene que ser reformada, incluso se vincula esta idea a la idea de que, de alguna manera, algunos de los problemas que tenemos en España, que son muchos, y algunos muy graves, se podrían resolver como una reforma de la Constitución. Entonces voy a intentar referirme primero a la primera de las ideas, por qué se ha instalado en la opinión pública desde mi punto de vista esta idea de que hay que cambiar la Constitución, y en segundo lugar a la segunda cuestión, si desde mi punto de vista los problemas que tenemos, o los problemas que ser previsiblemente o presumiblemente se podrían resolver con la reforma constitucional, desde mi punto de vista se podrían o no resolver, que son, insisto, dos cuestiones distintas, una necesariamente no tiene que ver con la otra. Por lo tanto, empezando por la primera, ¿por qué hay esta fatiga de la Constitución? En primer lugar, porque han pasado años, han pasado muchos años, 35 años o 26 años. Los que somos ya personas mayores, éramos unos niños, yo participé siendo alumno de la facultad en un acto del venezolano entonces decano y alcalde de Santiago, José Antonio Souto Paz, que era un hombre muy tolerante y muy abierto, y nos dio a los alumnos la oportunidad de participar en un acto, yo hacía tercero, me parece, de carrera, en el acto de celebración del homenaje a la Constitución, que se aprobaba aquel año. Por lo tanto, han pasado muchos años. Algunas veces se dicen, en realidad, lo voy a oír decir estos días, y alguna persona he debatido con alguna gente que lo ha dicho, en realidad, mucha de la gente que hay en España no ha votado la Constitución, este no es un argumento de gran peso, porque nadie en Estados Unidos ha votado la Constitución americana, ni en esta generación, ni en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior, porque se aprobó en 1787, imagínense ustedes, tiene doscientos y pico años. La canadense se aprobó en 1868, aunque ha sido reformada con posterioridad en muchas ocasiones, igual que en la norteamericana. La alemana en el 49, la italiana en el 47, la francesa de la república en el 50 y tantos. Por lo tanto, es verdad, ha pasado el tiempo, y esto sin duda alguna hace a la idea de que hay que reformar la Constitución. La España de hoy en día, la España de 2013, tiene poco que ver con la del 78, por fortuna, porque a pesar de la crisis, esta España es mucho mejor que aquella. La democracia se ha estabilizado, el nivel de vida es infinitamente superior, la igualdad de los españoles es mayor, tenemos un Estado social que entonces no teníamos, un sistema fiscal que entonces no teníamos. En fin, desde cualquier punto de vista que se mire, aunque hay problemas, sin duda alguna, las cosas han ido mejorando. Por lo tanto, el paso del tiempo es sin duda alguna una de las razones que ha influido en esa idea. En segundo lugar, el cambio de posición de los partidos, es como es un tema irrelevante. Los partidos, en algunos casos han cambiado más, en otros menos de posición, pero en algunos casos han cambiado mucho de posición. En el caso concreto de los partidos nacionalistas, hay un cambio de posición sustancial, dos fuerzas políticas que aprobaron la Constitución en el año 78, una no la aprobó directamente, el PNV, pero que entró en el Consenso Constitucional, por la vida del Estatuto de Autonomía de Garmica, y Convergencia, que fue no solo uno de los textos de las fuerzas que la aprobó, sino una de las columnas vertebrales sobre las que se constituyó el edificio constitucional, hoy en día, están muy alejados del texto de la Constitución, y están en posiciones políticas muy, muy distintas. Absolutamente respetables, pero muy distintas. El caso de Izquierda Unida es también un caso notable, Izquierda Unida, el antecedente de lo que hoy es Izquierda Unida, el Partido Unista de España, fue otra de las de grandes columnas vertebrales sobre las que se constituyó el edificio constitucional. Yo lo soy bien, porque era entonces militante el Partido Unista de España, y por tanto, la contribución del IPCE, a través de uno de los ponentes de la Constitución, que yo le hizo lectura, que era un buen amigo, al que yo quería mucho, fue el presidente del Tribunal de Intensos Doctoral, fue también muy importante. Y hoy el IPCE estaba en posiciones bien distintas, en relación con algunos temas prácticamente opuestos, por ejemplo, en relación con el tema de la escultura del Estado, de la monarquía y la república. En aquel momento, el partido defendió claramente, el Partido Unista, claramente la opción monárquica, y hoy está claramente en una posición republicana. Hay un desgaste de las instituciones, un desgaste de algunas instituciones, que han sufrido, unas en un momento anterior, otras en un momento posterior, un desgaste muy notable. Una de ellas es la monarquía. La monarquía, que era una institución respecto a la cual, había un consenso amplísimo en el año 78, amplísimo, tan amplio que era una de las instituciones, mejor valoradas por la opinión pública española, y lo ha seguido siendo durante prácticamente 30 años, es hoy una institución que ha sufrido un desgaste fuertísimo. Ello tiene que ver, sin duda, con el hecho de acontecimientos que están en la mente de todos, que todavía hoy eran portadas a los periódicos, primera noticia antes de bajar a dar una clase de máscara a las seis y pico, le eché una ojeada a los periódicos digitales antes de bajar, y estaba la noticia en los medios, todo el tema de esto, el pleito relacionado con los presuntos de delitos cometidos por Burdangarín, sin duda ha sometido a la monarquía a un proceso de deterioro terrible, pero al mismo tiempo también el hecho de que se haya levantado el velo. La monarquía contó con un pacto de silencio, que era un pacto tácito, no estaba expresado en un escrito, pero había un acuerdo con los medios de comunicación, que sobre la monarquía solo se daban buenas noticias, y eso ha seguido desaparecido, y en el momento en que se ha levantado eso, pues lógicamente la monarquía ha quedado al igual que ocurre, y es normal, en cualquier otro país del mundo sujeta al baile de las noticias, que unas veces son buenas, otras veces son malas, a veces son buenas y a veces son malas, y consequentemente esto ha deteriorado muy directamente la institución monárquica. Los partidos que eran una institución vertebral, y una institución fundamental, tan fundamental como para que la constitución dijera algo que hoy en día nos parecía disparatado, es que los magistrados del tribunal constitucional pueden ser militantes de partidos, no pueden ser dirigentes de un partido, ni pueden ser dirigentes de un sindicato, pero a sensualmente eso no puede ser dirigentes, sino que puede ser militantes, a veces se le ocurriría hoy, y ha habido una gran polémica en relación con eso, que los miembros del tribunal constitucional pudieran ser militantes de partidos. Y bueno, en aquel momento se consideraba que sí, porque los partidos eran un eje central del sistema político democrático, sigue siendo como es obvio, pero tenían un grado de prestigio que hoy no tienen, por desgracia no lo tienen, y esto es uno de los graves problemas que tenemos planteados en el país, no hay más que ver las encuestas, que lo ponen de relieve. Por tanto, los partidos, y como los partidos, los sindicatos, y como los sindicatos, otras instituciones que han sufrido un desgaste muy profundo en estos 35 años. Esto no es, tenemos una tendencia grande en España, fijaros, fijaros, una tendencia profunda, a pensar que algunos de los problemas que tenemos son problemas característicos de nuestro país, y no es verdad. El problema de desgaste de los partidos es un problema general, es un problema que en algunos sitios incluso es peor que en España, en el caso de Italia, donde prácticamente todos los grandes partidos sobre los que se construyó la República han desaparecido, no hay ningún partido, yo viví en Italia en el año 89, 89-90, recuerdo, creo recordar, y los grandes partidos sobre los que se construyó el sistema político italiano, la democracia cristiana, el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Republicano, el Partido Socialdemócrata, no existe ninguno de ellos, ninguno, han desaparecido todos, unos se han transformado, otros se han desaparecido, por lo tanto, algunos de los problemas que tenemos no son problemas característicos de España, aunque aquí en vez ha estado sometida a una presión de la opinión pública terrible, en un país donde además hay muchos monárquicos, cosa que no hay en España. Por lo tanto, paso del tiempo, cambio de posición de los partidos, desgaste de las instituciones, la crisis económica, la crisis económica se proyecta en todos los ámbitos, y la crisis económica lo que ha generado, al margen de otras muchas cosas, es un descontento profundo, social civil, una sensación profunda de incomodidad, de descontento, de desasosiego, de temor, mezcla de sentimientos muy distintos que han influido, como es perfectamente obvio, en la percepción de la política, y por lo tanto, en la percepción de la Constitución. Hubo un momento en el que se pensó, ingenuamente yo creo, que todo mejoraría con la llegada a la democracia, las cosas mejoraban, como es obvio, pero no me agradaban, con la llegada a la autonomía, y yo creo que hoy, probablemente, se le achacan a la Constitución muchas culpas que no son de la Constitución. Luego haré una referencia al valor que yo creo que ha tenido esa Constitución. Y, finalmente, hay un descontento obvio con la democracia. Un descontento obvio con el funcionamiento, no con la democracia, lo he dicho mal, perdóneme, con el funcionamiento de la democracia. El último barómetro del CIS aportaba algunos datos realmente sorprendentes. Bajaba, no mucho, tres puntos, sobre un porcentaje altísimo. El porcentaje de opinión pública que consideraba, que considera que el paro es el principal problema de España, pasaba del 78, del 80 al 77, o del 85, tres puntos bajaba. Bajaba de una manera muy apreciable la evaluación de los problemas económicos, muy apreciable, y subía de una manera espectacular la percepción de los problemas relacionados con la clase política y la corrupción. Por tanto, tenemos un serio problema que se ha trasladado al sistema político, el problema del descontento, del desasosiego, de la incomodidad, del temor, y que se ha trasladado de manera indirecta a la Constitución. Por tanto, creo que voy relater un teniente tiempo, esta es la primera reflexión que quería hacer. ¿Por qué creo yo que hay hoy, o que se ha instalado que no era tan masiva? Esto no había ocurrido hasta hace poco tiempo. Tan masiva la idea de que hay que cambiar la Constitución, de que hay que cambiar la Constitución. En las encuestas el 72% de la gente que le contesta considera que sí, que hay que cambiar la Constitución, lo cual contrasta en realidad con la opinión de los líderes políticos, muchos de los cuales, sin embargo, son mucho más evidentes a la hora de opinar respecto del cambio de la Constitución. Esta es la primera parte, por tanto. ¿Por qué? La primera parte que me lleva a la segunda, aunque con una, diríamos, con un razonamiento intermedio, es una valoración sobre la Constitución del 78. La Constitución del 78 es, desde mi punto de vista, la mejor que hemos tenido nunca, con mucha diferencia. Claro, decir que es mejor que la del 12 es absurdo, porque en realidad entre el 78 y 1812 hay tantas diferencias que es absurdo, no son elementos comparables. ¿Quién es mejor escritor? García Márquez o Cervantes. No son comparables, no son magnitudes comparables, se puede comparar a Cervantes con López, con Shakespeare, se puede comparar, son magnitudes comparables, se puede comparar a García Márquez con Vargas Llosa, con Mújica Láñez, pero no se puede comparar con Cervantes, son magnitudes que no tienen. Por tanto, no se puede comparar con esa, pero sí la podemos comparar con otras constituciones del pasado español, con la más cercana a la del 31, que era una gran Constitución, pero que tenía un problema y se correspondía mucho peor que la nuestra a la situación real del país. Hay un teórico constitucionado, Carl López, autor de una teoría de la Constitución muy interesante, que dice que las constituciones deben de responder de una manera lo más que es posible a la situación real del país en la que las constituciones se dirigen. La del 31 era una Constitución demasiado moderna para un país que no era moderno y aquello provocó muchos problemas. La Constitución del 78 estaba muy ajustada al país que teníamos. No embargo, es la primera Constitución de consenso de la historia de España y es la única Constitución democrática que ha logrado 35 años. Ninguna Constitución democrática en la historia de este país había tenido tan larga vigencia y había, digamos, funcionado tan bien. No sé quién era ayer, quién era, quién lo decía, no lo recuerdo, no sé si era Herrero, creo que era Miguel Herrero que decía, que era uno de los padres de la Constitución, uno de los siete ponentes del texto constitucional que decía, me ha funcionado bien. Yo coincido con Herrero en términos generales, creo que el texto ha funcionado en términos generales bien y que la mayor parte de los problemas que tenemos, ahora me citaría el número que no, tiene poco que ver con la Constitución y poco que ver con la reforma. Con lo cual, entro directamente en la segunda parte. Debemos reformar la Constitución, es decir, teniendo a la vista las razones que desde el punto de vista han provocado esta, ¿cómo decirlo?, esta sensación masiva de que hay que cambiarla ¿hay que reformar la Constitución? En realidad, la pregunta no debe ser, desde mi punto de vista, la de si la Constitución debe ser reformada para ponerla al día, esta no es la pregunta, porque, claro, si la pregunta se formula en estos términos, ¿debemos reformar la Constitución para ponerla al día? la pregunta no tiene más que una respuesta positiva, claro, debemos reformar la Constitución para ponerla al día, porque hay muchos aspectos donde la Constitución no está bien. El país del 78 es muy distinto, como antes decía, del país del 2013, imaginense ustedes esa pregunta se la hacemos a los americanos en esos términos. La Constitución de Estados Unidos está escrita incluso en un inglés arcaico para nosotros, es una Constitución bellísima, tiene 7 u 8 artículos y es una Constitución que ha sido reformada en muchas ocasiones, pero en realidad pocas, porque ha sido reformada 40 y tantas veces para 200 y pico años, la alemana se ha reformado 40 y tantas veces en 40 años, una vez a la, y la americana una vez a la 15 años, una vez a la 10 años. Consecuentemente, sin duda, uno empieza por el primer artículo de la Constitución y acaba por el 169 y se uno hace un seminario de profesores o de ciudadanos bien informados probablemente pues este tipo se podría cambiar, pues por supuesto que se podría cambiar y este otro se podría cambiar, pues también. La pregunta es de otra manera desde el punto de vista. ¿Qué problemas tenemos o cuáles de los problemas que tenemos en España hacen necesaria, hacen inconveniente, hacen razonable una reforma de la Constitución? Y planteados estos términos la respuesta es distinta. Planteados estos términos la respuesta no es la misma. Si hiciéramos hoy la Constitución muy probablemente lo mencionaríamos a la Iglesia Católica. Pues porque el pacto cuando se hizo la Constitución pues se hizo mencionar a la Iglesia Católica. Santiago Carrillo nada sospechoso, esto intervenía en la Comisión Constitucional del Congreso y después en el pleno del Congreso de los Diputados diciendo señores, este es el pacto al que hemos llegado en un Estado no confesional que al mismo tiempo reconoce el papel histórico y la realidad sociológica de la Iglesia Católica mencionando las presiones de la Constitución hoy en día no tendría sentido. Sería innecesario porque no hay entre otras cosas porque hay una gran cantidad de confesiones religiosas que se han instalado en España pero entre otras cosas porque sencillamente nadie exigiría esto. El artículo que establece que el hombre y la mujer contraen matrimonio impede igualdad que ha dado lugar a un gran debate respecto de si la Constitución lo que quería decir es que quienes podían contraen matrimonio el hombre y la mujer era razonable que el Tribunal Constitucional en realidad no en realidad la Constitución lo que quería decir es que si el hombre y la mujer contraen matrimonio lo contraen impede igualdad. Entre otras razones los constituyentes no prohibían el matrimonio de personas del mismo sexo porque a nadie se le pasaba por la cabeza en el año 78 que las personas del mismo sexo podían contraer el matrimonio. Por tanto, ese era un problema en el año 78. No se quiso prohibir lo que a nadie se le pasaba por la cabeza prohibir. Por tanto, era un problema. Y, consecuentemente, la Constitución se puede interpretar como yo creo que la ha interpretado en un sentido común el Tribunal Constitucional. Son dos ejemplos. Se podrían poner otros muchísimos ejemplos. Si yo de alguna se quitaría la Constitución si se hiciera hoy la referencia que los magistrados de Constitucional pueden ser militantes de partido. O sea, a nadie se le ocurría que los magistrados de Constitucional no pueden ser militantes del partido como no pueden ser los jueces. Y los magistrados por la misma razón porque cumplen una función jurisdiccional que no es coherente con el hecho de militar en un partido político aunque tenga sus ideas o su ideología. Por tanto, la cuestión no es desde el punto de vista que hay que reformar o poder poner la Constitución al día porque son muchos los temas que podríamos reformar sino qué problemas tenemos o cuáles de los problemas que tenemos exigen imperiosamente una reforma constitucional. Y planteado desde este punto de vista la cuestión es muy distinta. Yo creo que el único de los grandes problemas que tenemos hoy en España el único de los grandes problemas que tenemos hoy en España que podría mejorar no estoy completamente convencido tal y como está planteado hoy en día. En fin, que podría mejorar sería el problema territorial. En España tenemos algunos yo explico siempre a mis alumnos que hemos tenido cinco grandes problemas históricos el de configurar un sistema de derechos y libertades con garantías el problema lo hemos resuelto y lo hemos resuelto bien en términos generales muy bien el de hacer compatible la monarquía con la democracia lo hemos resuelto bien el de colocar a los militares como una administración especializada al Estado sujetos a los civiles y esto lo hemos resuelto bien fíjense déjenme hacer un paréntesis hay alguien alguna ocasión he escuchado esto de en realidad el artículo 8 de la Constitución que establece se refiere a las Fuerzas Armadas no debería estar en el título preliminar y el hecho de que se haya puesto en el título preliminar fue una prisión de los militares no sé no sé si el hecho de que el título en el título preliminar no el título relativo al gobierno y la administración fue una prisión de los militares lo que sí sé es que con ese artículo hemos establecido por primera vez en España el primer esquema declaraciones civiles-militares en que quienes mandan son los civiles y quienes obedecen son los militares esto no había ocurrido nunca en la historia de España nunca nunca ni en la segunda república ni en el pasado en el Estado español nunca jamás nunca había ocurrido que los militares estuvieran sujetos a los civiles tal como el Estado de España cuando el gobierno decide que los militares van a IAC a los militares les gusta o no les gusta pero van a IAC cuando el gobierno decide que los militares vienen de IAC a los militares les gusta o no les gusta pero se vienen de IAC y ya está y nada más y al que se le ocurre operó de inmiscuirse, se le cesa de manera fulminante y se acabó, resuelto el problema y hemos resuelto el cuarto de los problemas que es el problema de la, diríamos relaciones entre la iglesia y el Estado ese fue uno de los graves problemas que hemos tenido en la historia de España, el cuarto de alguna elección de haberle oído decir a algún catedrático de historia contemporánea de esta universidad importante, ha sido rector y gran amigo Romulo Villares, que probablemente ese era el problema que más había contribuido a soldar la enemiga contra la segunda república española, en realidad los enemigos de la segunda república española que era de muy distinto pelaje tenían pocas cosas en común, pero había una cosa que tenía en común y era la idea de que en realidad él se estaba siendo perseguida por la república y por tanto eso fue un elemento que contribuyó a soldar la enemiga contra la república y el frente que finalmente acabara desinocando la tragedia del golpe del Estado militar y la tragedia todavía mayor de la que ha nacido por tanto, insisto, en realidad hemos resuelto cuatro grandes problemas, los cuatro grandes problemas que arrastramos, que teníamos allí golpeando en la puerta en el año 78 y no hemos ido a la manera de resolver el último que era el problema territorial y hemos hecho un gran esfuerzo fíjense en realidad un gran esfuerzo que no tiene para no prácticamente ningún país europeo en Europa hay cinco o seis estados federales que más característicos en duda es Suiza, que es el primero junto con Estados Unidos y los más antiguos Alemania es un estado federal es Austria no hablo de Borja y Cebolla porque es una cosa complicada en fin, es un... Rusia, que es un estado federal que funciona en fin, con problemas y España que es, desde luego un estado federal los únicos que nos han enterado todavía de que es un estado federal son muchos políticos y siguen hablando de esto y que hay que mirar hacia un estado federal uno de los grandes teóricos del federalismo un tal Watts que publicó un libro que se ha producido hace poco al español sistemas federales comparados lo dicen en toda claridad Estado español es federal que todos hablan el nombre ese libro al que antes se refería me he permitido a la nariz en modestia de la autocita Manolo, los rostros del federalismo es un libro que intentó comparar dos estados federales los más importantes del mundo junto con el español y uno comproba perfectamente la tesis de que el estado español es un estado federal por lo tanto hemos descentralizado el estado hemos hecho un esfuerzo impresionante de descentralización que otros países han inventado y no les ha salido bien en Italia, por ejemplo con el Estado regional con el Estado regional no les ha salido bien no han sido capaces de descentralizar el estado hemos hecho un esfuerzo inmenso hemos conseguido descentralizar el estado y no hemos resuelto el problema no hemos resuelto el problema en el sentido de que no hemos resuelto el problema inicial que queríamos resolver porque el problema inicial que queríamos resolver no era descentralizar el estado este no era el problema inicial que queríamos resolver este no era el proyecto de los constituyentes inicialmente el problema de los constituyentes era resolver el problema vasco y el problema catálogo este era el proyecto constituyente como resolvemos el problema de Cataluña y el problema del país vasco que es un problema como lo pone de relever el hecho de que hay cuidados nacionalistas en las cortes constituyentes que reivindican una estructura del estado distinta a la que tenemos este era el problema Por lo tanto, hemos resuelto lo que no pretendíamos resolver, hemos descentralizado el Estado, es uno de los Estados más descentralizados de Europa, sino el más, pero no hemos resuelto el problema que queríamos resolver, no solo no hemos resuelto, sino que se ha enconado y se ha agudizado, no entraré en los porqués, lo cierto es que se ha enconado y se ha agudizado de una manera extraordinaria como es perfectamente comprobable estos días. Por lo tanto, sin duda alguna, la reforma constitucional podría ayudarnos a mejorar el funcionamiento del Estado autonómico, pero el problema es que no hay consensos de qué reforma debemos hacer, este es el gran problema que tenemos. A margen de, luego terminaré con esto del consenso político, no hay consenso técnico, hay quienes creemos que el Estado autonómico debería ser reformado, que la Constitución debería ser reformada para cerrar el modelo, para establecer un modelo de carácter federal tal y no que tenemos constitucionalizado, cerrando el sistema de distribución de competencias, por ejemplo, con un sistema tribunal norteamericano, este es del Estado y todo además para las comunidades autónomas. Y ya está, ahora bien, esto es del Estado y esto no se discute mañana, no estamos discutiendo cada año, en función de cada conjuntura política, dependiendo de si el gobierno no tiene ningún asunto o no tiene ningún asunto, lo que es del Estado o lo que es del Estado. El otro día decía Alfonso Guerra algo, una entrevista larga que procedía a un periódico El País, algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, en el artículo 152, que se establece que las comunidades autónomas, que el Estado podrá alegar de las comunidades autónomas competencias exclusivas del Estado, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia de delegación, es un disparate monumental, es un disparate, en fin, una cosa disparatada que no se le ocurre a nadie poner en una Constitución, es una clau, es una que permite vulnerar los principios de la reforma de la Constitución del título décimo. Por tanto, estaría de acuerdo, insisto, con una reforma que fuese en el sentido de cerrar el modelo, cerrar el sistema de distinción de competencias, mejorar los instrumentos de cooperación intergubernamental, los instrumentos de coordinación administrativa, pero esto no nos ayudaría a resolver el problema básico que acaban, para resolver ese problema tendríamos que hacer una reforma distinta, tendríamos probablemente, en el supuesto de que eso se pudiera resolver a través de una reforma constitucional, a día de hoy, que ya es desviboso. Es alta virtudoso, pero tendríamos probablemente que introducir, lo defendía el otro día Herrero en su entrevista, un sistema asimétrico de la Constitución, es decir, un sistema donde unas comunidades donas tuvieran una posición y otras otras, por ejemplo, que algunas tuvieran veto en el Senado y otras no. Bueno, esto muy probablemente sería inadmisible, pero si mañana se dice a los andaluces que Cataluña va a tener veto en el Senado y Andalucía no, que el País Vasco va a tener veto en el Senado y Andalucía no, la pregunta hay que ya traes y por qué no, por qué el juicio, ¿no? Es decir, ¿por qué un millón ochocientos mil vascos tienen veto en el Senado y ocho millones de andaluces no tenemos veto en el Senado? ¿Por qué razón? No hay ninguna razón que justifique que ustedes tengan veto y yo no. Es que nosotros tenemos una lengua autóctona, ¿de acuerdo? Es una lengua autóctona, por lo tanto, en las materias relativas a la lengua ustedes tienen competencias y yo no, ¿de acuerdo? Porque eso les va a dar a ustedes veto y a mí, ¿no? En Alemania hay veto en el punto de atrás, en la Cámara Federal, que en realidad no es una Cámara representativa en el sentido tradicional, hay veto, pero tienen todos los lentes, todos los lentes tienen veto. No, unos sí, otros no, no hay ningún Estado Federal en el mundo, ni uno solo, ni uno solo, donde la posición constitucional de los Estados significa que unos tienen veto en la Cámara de la Cámara y otros no, esto no ocurre en ningún Estado Federal en el mundo, ninguno. Podríamos introducir un sistema, una reforma constitucional para introducir dos tipos de autonomías, autonomías de primera y segunda con distintos grados de competencias, pero esto se intentó, este era el proyecto del constituyente del 78. El proyecto del constituyente del 78 era dos tipos de autonomías, Cataluña y el país vasco más Galicia, porque no se la podía dejar fuera, se la intentó dejar fuera, pero no se la pudo dejar fuera, con el famoso estatuto de la Drashen, y luego todas las demás. Esto fue lo que se intentó. Y esa baraja la rompió, ¿quién? La rompió, ¿quién podía romperla Andalucía? Con 8 millones de votantes, que son más que todos los de Cataluña y el país vasco juntos. Dijo, no, no, de ninguna manera. O sea, que ustedes no van a acceder por una vía y nosotros no. No, nosotros también queremos acceder por ese vía. Y cuando Andalucía dijo que ellos también, inmediatamente lo dijo Ararón, inmediatamente lo dijo Canarias, entonces cuando los líderes de los partidos políticos, que eran gente sensata, dieron que aquellos, diríamos, si se descolentaba, se acabó. Bueno, tranquilos, hacemos unos pactos, los pactos del 81, y todas las comunidades van a acceder a un grado de autonomía similar, que es lo que ha acabado ocurriendo, que es lo que ocurrió por los demás en todos los sistemas federales. Por tanto, para ir dirigiendo ya hacia el final, tenemos, en duda alguna, un sistema de distribución del poder territorial, que es un sistema de carácter federal, se dice a veces, iba a decir que es una tontería, no lo que, se dice a veces esto de que, bueno, en realidad, para tener un sistema federal nosotros tendríamos que tener un senado federal. Bueno, pues déjenme que les cuente una cosa. No hay senados federales ninguno. Es un cuento chico. El único senado federal que hay en el mundo es el punterrat, en el sentido, el de Alemania, en el sentido de un senado donde hablan los territorios y no los partidos, es el punterrat alemán. Porque en el punterrat alemán no están representados los ciudadanos, sino los gobiernos de los líderes. En el punterrat alemán no hablan los representantes de cada LAN, de Alemania, de cada uno de los LAN. Cuando hay un tema de educación, va el ministro de educación del LAN, de esto, de Logan Hosteyn, o de esto, de Brandenburgo, y va allí y habla en nombre del gobierno de Brandenburgo. Y tiene un número de votos que son condenados en función del peso del territorio. Esto no ocurre nada más que en Alemania. Es el único donde hablan los territorios, los ingredientes territoriales. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos, el senado se organiza sobre qué base, sobre base de los partidos. Los senadores demócratas votan de una manera y los republicanos votan de otra. Alguien podría decirme, hombres, que en realidad la disciplina de partido en Estados Unidos no es muy fuerte. Ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Ni en ninguna de las dos. Pero ni siquiera cuando los senadores de Estados Unidos, antes de no sé qué enmienda, la 17-18 enmienda, eran elegidos directamente por los parlamentos, por las asambleas de los estados, los senadores estaban vinculados con un tipo de mandato imperativo. Votaban porque les daban la gana. Votaban con arreglo a la disciplina de partido. Porque el senado de Estados Unidos no tiene competencia de carácter federal. Básicamente el senado de Estados Unidos hace dos cosas importantes. Que son el impeachment contra el presidente, la censura del presidente, cuando al lugar, al lugar pocas veces, y el control de los normamientos a través de lo que daban el consenso y consentimiento del senado. Esto es básicamente lo que hace el senado de Estados Unidos. El senado de Estados Unidos no tiene nada que ver con una ordenación federal. El senado australiano no es federal. El senado austríaco no es federal. Por lo tanto, nosotros no tenemos un senado federal, ¿de acuerdo? Pues igual. Pero no lo tiene nadie, lo tiene Alemania. No es casual, claro, que los especialistas españoles que han propuesto un senado federal, los más coherentes, un colega que es un amigo de más, se dice baja, ha propuesto crear un mundo de rat. Si me permiten ustedes decirlo con claridad, en realidad, el mundo de rat alemán es así por razones de carácter histórico. Alguien podría preguntar a mí, ¿por qué razón el mundo de rat en Alemania, la Cámara Federal de Alemania, es como es tan distinta de todas las demás? Pues por una razón. Porque así era el mundo de rat alemán cuando se produce la unificación de Alemania. Alemania, como ustedes saben, significa muy tarde. En 1870, quien dirige la unificación alemana es Brandenburg o Prusia, es Bismarck. Y los príncipes alemanes que se unifican bajo el nuevo Estado alemán, tienen una gran desconfianza hacia el predominio de Brandenburg o Prusia, de Prusia, en el nuevo Estado, y hacia el predominio limarquiano, en el nuevo Estado, dicen, bueno, para curarnos la salud, queremos junto a la dieta una cámara de carácter territorial en donde nosotros tengamos el derecho de veto de las decisiones. Este es el origen del mundo de la raza alemana. Es la razón por la que están representados los gobiernos y no como en todos los demás senados del mundo de los parlamentos, los ciudadanos. Y, por tanto, tenemos un problema, es que no hay acuerdo técnico, no hay acuerdo técnico sobre qué reformas tenemos que introducir, no hay acuerdo técnico, cómo tenemos que introducir, qué tipo de senado queremos. Digamos que qué tipo de senado quiere. Quiere un Buen Bernal, quiere un senado de anotables, como planteaba el otro día este guerrero, un senado de anotables. Quiere usted un senado federal estilo americano. Imaginaros, imagínense lo que podría ocurrir si mañana alguien propusiera. Un senado en el que Andalucía tuviese cuatro representantes y Murcia cuatro representantes. ¿Me sigue? Cuatro Murcia, cuatro Andalucía. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Que Delaware, que son seis, cuatro millones de habitantes, cuatro gatos, tiene dos senadores, y California, que son 40 millones de habitantes, tiene dos senadores. Y Vermont tiene dos senadores, y Texas tiene dos senadores. Y Nueva York tiene dos senadores, y la Corte del Norte tiene dos senadores. Estados con millones y millones de habitantes, dos senadores, y Estados pequeñitos, dos senadores. Con poca evolución, dos senadores. No tenemos nada de acuerdo técnico sobre qué hacer. Ni con el territorio, ni con otras muchas cosas. ¿Qué hacemos con la monarquía? ¿Qué hacemos con decir que esto no soy paracidario, por ejemplo, de sacar la monarquía del título segundo de la Constitución? No tiene ningún sentido que toda la monarquía esté protegida por el sistema de protección especial del 168, que hace necesaria una reforma complicadísima, por ejemplo, para cambiar el sistema de discusión de la estructura del Estado. Bueno, sobre esto no hay acuerdo. No hay acuerdo técnico. Y, segunda cuestión, y voy a ir terminando, no hay acuerdo político. Y este es el principal problema. El principal problema es que no hay acuerdo político. ¿Por qué? Del momento de consenso en el que se aprobó la Constitución, el consenso significaba algo muy sencillo. Fíjense. Significaba que la Constitución no contuviera nada que resultase inaceptable para algún de los partidos centrales. Esto era el consenso. No vamos a poner nada ahí que a alguno de los que pactan le resulte absolutamente inaceptable. Esta es la razón por la que los grandes temas en los que había debate no se pudieron resolver en la Constitución. El tema del aborto no se pudo resolver en la Constitución. La Constitución dice todos tienen derecho a la vida porque no se podía resolver, porque no había acuerdo en eso. Unos eran partidarios de la despenalización, nadie es partidario del aborto, obviamente unos eran partidarios y se despenalizaron en ciertos casos y con ciertos efectos y otros partidarios y se despenalizaron. Cuando no había acuerdo, pues lo que se hizo fue dejarlos y resolver. Como no había acuerdo, no había un acuerdo absoluto en el tema de la pena de muerte, este era un artículo que habría que reformar inmediatamente, porque de hecho está reformado por la realidad. La Constitución dice se droga la ley de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para el tiempo de guerra. Es decir, solo se puede condenar a muerte en España a alguien cuando esto... está sujeto de disciplina militar y el tiempo de guerra. Bueno, el Código de Justicia Militar actual derogó la pena de muerte también en tiempo de guerra. Gerardo Estélez era diputado entonces y he comentado muchas veces con él que a mí me hubiera gustado estar sentado en el Congreso de los Diputados en el que estaba sentado cuando fue diputado para poder haber votado esa ley que derogaba por primera vez en la historia de España de manera definitiva la pena de muerte. Esto hay que cambiar con la Constitución. Pero no es necesario. Bueno, ya está, ya está cambiado. La Constitución ya está cambiado por la vía legislativa. Por lo tanto, insisto, no hay acuerdo técnico, no tenemos acuerdo... Y luego, y esto es lo fundamental, no hay acuerdo político. No hay acuerdo político, insisto, porque el ámbito de consenso que consistía en eso se ha roto. Se ha roto. No hay consenso. No hay consenso. Y no hay consenso sobre temas esenciales. Es decir, ¿Apoyaría, y lo pregunto, para dejar de darle la pregunta, ¿Apoyaría a la Unida una reforma de la Constitución que siguiera incluyendo a la monarquía como forma política del Estado? Bueno, pues, yo no lo sé. Y, claro, sería una irresponsabilidad absoluta abrir un proceso de reforma constitucional que deje fuera nada más y nada menos que la Unida. O sea, es que no se puede en estos momentos abrir un proceso de reforma constitucional que no te garantice al menos que vas a tener en el proceso de reforma contigo, el proceso de reforma con los dos grandes partidos, supuesto que entre los dos grandes partidos podrían llegar a un acuerdo, es mucho suponer, pero suponiendo que los dos grandes partidos en la situación en la que están hoy de una gran diferencia pudieran llegar a un acuerdo, bueno, sería en fin, de una irresponsabilidad de una lista absoluta abrir un proceso que dejase fuerza fuera, la Unida o que dejase fuera la Convergencia Unión, por ejemplo. Y no es fácilmente imaginable hoy un proyecto de reforma que nos permita contar que nos... Incluso aunque Convergencia mañana cayera del caballo camino del... Esto no del... De Damasco, sino camino del Eridiculo o camino del Castañazo que se pueden acabar llamando y decidieran renunciar al disparate de ese cristianismo. Incluso en ese supuesto no es fácil imaginar un proyecto que pudiera apoyar el CIO y que pudieran apoyar el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, hay partidos que podrían en unas zonas del territorio apoyar unas cosas y otros apoyar otras. Por tanto, el problema de aquí nos enfrentamos de verdad no es si hay que cambiar o no hay que cambiar la Constitución porque han pasado muchos años. pues claro, va a pasar muchos años porque podemos cambiar la Constitución. Esto sería magnífico ponerla al día y darle todas las incrustaciones. Fíjese que el título octavo que se refiere a la Organización de la Generalitat está lleno de normas de carácter profesional. Está lleno de derecho. Hay un colega que fue presidente del Constitucional, Pedro Cruz de Llamo, que es muy amigo, y que le llama normas eternamente transitorias. De hecho, yo le digo que es una cosa estupenda. Eternamente transitoria. Así debería ser la vida. Eternamente transitoria. No morirnos nunca. Estar aquí transitoriamente pero paciente. Pues esto sería fantástico esto de ser eternamente transitorio. Bueno, pues está lleno de normas de este estilo. La podríamos pulir y podríamos hacer un texto magnífico. Pero este no es el problema. El problema es que tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo técnico sobre qué queremos poner y quitar de la Constitución. Y tenemos un acuerdo posibilidad de llegar a un acuerdo político sobre qué fuerzas van a apoyar esta reforma de la Constitución. Este es el gran asunto al que nos enfrentamos. Que ni hay acuerdo técnico sobre qué tenemos que cambiar sobre qué tenemos que quitar qué meter y qué modificar y que no hay acuerdo político para que la Constitución tenga al menos el mismo grado de consultivo cuando se aprobó. Porque algunos cuentan la historia ahora de una manera distinta a cómo fue. A cómo fue. La Constitución se aprobó con un amplísimo con un amplísimo apoyo. Con el apoyo del 90 y tantos por ciento del Congreso y del 90 y tantos por ciento del Senado. Con un apoyo masivo en todo el territorio español con la única extensión del País Vasco pero sí, fueron muy superiores a los noes pero donde hubo un grado de participación muy bajo. Efectivamente, es verdad. Un grado de participación muy bajo porque el PNV pidió a la extensión. Claro, ahora escuchamos en algunas ocasiones al PNV decir que el Estatuto que el Estatuto de Guernica es un estatuto que en realidad esto se le impuso. El Estatuto de Guernica era su estatuto donde el himno del PNV se convierte en el himno vasco donde la bandera del PNV se convierte en la bandera de Euskadi. Miren, los tres se incorporan al consenso constitucional a través del Estatuto de Guernica y Stalin y el consenso constitucional durante muchos años como ha estado cido durante muchos años como han estado todos los partidos durante muchos años. Ahora se da esto de una manera distinta. Da la sensación de que allí no estaba nadie. Cuando he hecho la Constitución nadie estaba de acuerdo con aquello. Que nadie estaba a favor de la monarquía. No estaban todos a favor de la monarquía. Todos estaban a favor de la ejecutura del Estado monarquía que tal y como la regulaba la Constitución. Que en realidad es una ejecutura del Estado que es, hoy lo he explicado a mis alumnos en clase, es un tono distinto, pero el tono obviamente en el que no da clase ha de ser distinto en el que uno da una conferencia en público adulto, que en realidad la diferencia entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria desde el punto de vista del funcionamiento de los poderes de Estado es muy pequeña. En realidad nuestro jefe del Estado tiene un papel que es muy similar a un jefe de Estado parlamentario en una república parlamentaria con una única diferencia y no es una pequeña diferencia y no basta de que en las monarquías parlamentarias los jefes son elegidos y que en las monarquías parlamentarias los jefes son hereditarios. Decía un teórico del Estado Georg Jellig en 1912 en su teoría del Estado que las monarquías parlamentarias eran repúblicas con jefes de Estado hereditaria y es verdad. Por tanto, y termino ya me atengo a los 45 minutos permitidos para que pueda haber debate que seguro que lo habrá y eso espero y eso deseo. El problema al que nos enfrentamos es el problema de cómo afrontar una reforma que pueda mejorar la situación con el mismo grado de consenso que tenemos. Y esto no es fácil porque ni tenemos un acuerdo técnico respecto de lo que hay que cambiar o no hay que cambiar respecto del sentido en el que hay que cambiarlo. Fíjense que los que proponen en el ámbito de la política de la Constitución no hacen nunca la cosa inmediatamente necesaria que es concretar lo que hay que cambiar y lo que proponen. Vamos a cambiar, vamos a proponer, vamos a poner esto y vamos a sacar esto y vamos a modificar esto. Digamos que lo que quiere sacar para modificar entonces yo veré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Vamos a abrir el proceso y ya en el camino veremos si llegamos a un acuerdo o no. Yo creo que eso no es la manera de hacerlo porque esta es mi última reflexión de la política de la reforma constitucional es siempre una política de Estado ni una política de partido. Nunca puede ser una política de partido. Al ser siempre una política de Estado el último proceso de la reforma fue un grave error. No tiene relevancia porque en realidad el artículo era un artículo poco relevante la expresión de un techo de gasto tenía unas consecuencias relativamente poco relevantes en la práctica pero yo la critiqué esto muy duramente desde un artículo que publiqué a las pocas semanas a las pocas días en realidad y día entonces Javier Pradella todavía que era esto muy serio con las fechas ¿por qué? Pues porque se hizo a espadas prácticamente de las minorías de una manera fue un trago que yo fue un trago auténtico. Bueno no se puede hacer así la política de reforma ha de ser una política de Estado una política madurada no se trata de que no podamos reformar la Constitución hay que reformarla pero no hay que reformarla como es obvio esto no le plantea ningún corredor pero hay que reformarla para esto mejorar en la Constitución y para mejorar el consenso de los partidos y la reforma Muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!